Piensa en esto, ¿cuál es el comportamiento de tu perro? Que sus conductas no te hagan pasar penas. Sus problemas de comportamiento es falta de información. Educarismo es un curso completo para que esto no te pase mal. ¿Tienes problemas para educar a tu hijo de cuatro patas? Lo sabemos. Todos ven a tu perro muy cariñoso y divertido. Pero nadie sabe que cuando llegas a casa después de un largo día, tienes que limpiar sus necesidades en todas partes. Todos quieren saludarlo y te dicen que es adorable. Pero nadie sabe que cuando intentas descansar, empieza a ladrar descontrolado sin motivo aparente. Todos lo acarician y quieren jugar con él. Pero nadie sabe que cuando lo sacas a pasear, todo el tiempo estás preocupado, pensando en que va a pelear con otros perros o hacerle daño a alguien. Cuando tus amigos van a tu casa, admiran todos sus muebles y adornos. Pero no saben que tuviste que cambiarlos porque tu querido amigo destruyó todo. Tener un amigo peludo en casa no debería ser un problema. Ahora puedes aprender cómo educarlo en menos de 30 días. Hacer que siga todas sus instrucciones sin dudarlo. Sacarlo a pasear sin preocuparte de que se pierda o pelee con otros perros. Y tener la tranquilidad de que tu casa se mantendrá limpia, porque tu perro sabe dónde debe hacer sus necesidades. Únete al más completo programa de adiestramiento canino en español, donde aprenderás todo sobre la educación de tu perro. Incluye todas las lecciones con futuras actualizaciones permanentes de educación para perros, sin importar su raza y edad. Disponible desde cualquier parte del mundo. Y lo mejor, no tendrás que pagar por él nunca más. Desarrollado por Álvaro Osorio, una de las personas más influyentes en Latinoamérica en entrenamiento para perros. Con múltiples certificaciones y premios a nivel mundial. Ha sido ganador del primer lugar en diferentes concursos de obediencia y adiestramiento canino en varias ocasiones. Además, este programa es perfecto para certificarte y crear tu propio negocio entrenando a otros perros. Aprovecha esta oportunidad hasta hoy, pagando solo el 50% y conoce toda la información del programa debajo de este video. Bienvenido a Educanino. Inscríbete ya y nos vemos al otro lado.